Continuamos, estamos en un pequeño espacio musical Hola amigos, la voz de Veráculo, que usted no lo crea Soy Apolonia Bosque de los Ángeles Tengo que decirle a esta gran pasión de mi vida I'm the one of Dracula, I'm the one of the one of the other Vamos a bailar la música Los nuevos sonidos del silencio Vamos a bailar Todos los laguitos clubes Que te han hecho nada, los hermosos dedes Señor, no pongas un cigarro Que no montan a llorar Acuérdate que todos los chicos máster Nunca te van a olvidar Todos los chicos máster Los compañeros de la Rusia Más de escorpión Señor Los nuevos sonidos del silencio Sí señor Los nuevos sonidos del silencio Sonidos del silencio Unos chamacos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!